¡Gracias, gracias por ver el video! S-T-U-V Bravo Está rica tu bolita de átel que te hizo mamá ¿Te gusta? Sí Qué rico Qué rico Así está Oigan, vénganse a vivir aquí con nosotros Para que tenga lluvia Gran ideal, mañana vengo Gran ideal, mañana vengo Gran ideal, mañana vengo